¿No vieron? ¿Tiene Franco? Ande, par, par, y tiene un barret, me dieron un barret chazo. Ah, la mierda, me dieron el chalef. Ah, no ha estado W. El perro chalef por 4 me lo dañaron, que es un barret chazo. Ushh, no ha estado W. Baje 2. Baje 2. Baje 2, güey. Vente, 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 vente para abajo. Baje 3. ¿Puedes activar minas? Ya se activé la mina, ya se activé la mina. Sigue quedando uno. Vamos, vamos. Falta uno, falta uno, falta uno, lo vas a curar. Vengo a la lanzadera, ¿nos tiramos a granero? Ok. Vamos. Ah, no, mentira, la agarré yo. Creo que la agarré yo, ah, sí, la agarré yo. Bate a dos de arriba. La mataron, la mataron. Ya, en la escuela creo. Sí. ¿58 ese? No, ponte verga. Tienes una I triple, adelante estoy yo. Bueno. Están peleando acá. Vamos a meterlo ya. Ponte verga. Tienen staff. F1. Ay. Vamos. Piso otro. Están por fuera. Continúo. No, puta puta. Vamos. Mira el perro, güey. Mira el perro, güey. Mira el perro. Es muy captrosa los dos. No, 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 no. Están en frente ya. Baje uno. Vamos, 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 vamos. Se lo rematen, se lo rematen. Se viene pegando, se viene pegando, se viene pegando, se viene pegando. Por izquierda, por mi izquierda, por mi izquierda, por mi izquierda. Tumba uno, tumba uno, tumba uno. Ata, ata triple. Baje tres. Dime, mime. Dime, mime. Dime, mime. Mira otro acá. Aca tengo uno con abajo. Para la mierda. Más como ustedes. Ahí está uno. Mira, va. Me dejas a de bien pendejos de esas güeyes. Síe. Yo me quedé caer a los, a uno, a uno no les quiera disparar. Esta es la verga. Izquierda. Agarren. Vamos a cerrar los del puente, vente, vente propio Vayan, vayan, vayan Venga a la izquierda Vamos a cerrar los del puente Vamos a cerrar los del puente Vamos a cerrar los del puente Nos caen de izquierda y de derecha le pegan 150 150 a otro Solo tengo 3 hielos Van corriendo, van corriendo Creo que curaron al... Ah no, no, ya se mató el de izquierda Esa es la horizontalina Ahí, te dejas atrás, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, atrásito? 71, mierda, están quemando Yo le agarré El del camión, el camión lo estoy intentando precisar Todos tiros del camión, pero... Le pegué una de 24, no, que ahí, bueno Le tumbaron el del camión Hice otro allá, ¿tiene cañones? No Voy a avanzar hasta la casa Eh, vayan, estás pidiendo acampamiento a ese loco Vamos a la rosa, nos vamos hasta aquí Estamos bien, Agustín Velo, 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 ya están arriba Ya están al frente, loco, con la carpita verde Esas disqueras se pusieron... Esas disqueras se pusieron lanzaderas, güey Están tirando misiles, feo Y los de allá, ¿qué pasó? Se tiraron lanzaderas Se tiraron lanzaderas Van a tirarse atrás tú, Karma El puente Cayó en el puente Bueno, lo tumbaron Ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro Si pueden tumbar la pared, va a caer ahí mismo Los 50, bajaste buena Ahí va el otro Ahí va el otro, ahí va el otro Los 50 otra vez Ahí va el otro Se van a ruchar izquierda, creo, loco No, no, no A ver si tienen que estar vivos, no sé cuántos eran El BB están izquierda, están en montañas, están en montañas Ahí va el otro, ahí va el otro Ahí va ese maricón Venga, va el otro Si quiero otro, pongo este filo Ahí lo hago a la derecha y otro son maíz ¿Por qué? Ese guaputa bullo durísimo Hay que buscarnos pegarlo Hay que buscarnos pegar, truque Que Karma se quede aquí, Karma también aquí, ¿no? Le dicen, ayúdanos, ayúdanos, que nos vamos a pegar ¿A dónde van? Izquierda o derecha Aquí, que nos vamos a pegar aquí Izquierda, bajé dos, wey, no les van a llegar Y esa pared derecha Otra arriba, baja otra arriba izquierda Y aquí en la pared blanca Ya te muerto, ya te muerto, ya te muerto Maté uno, solo se remató uno ahí, wey Quedan dos, mierda, ya no tengo balas Voy a mandar sapo Cuidado, cuidado, cuidado Tres, tres, Carlos, son tres ahí En la caja Aguántalo, 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 no tengo este filo Bájate, bájate, bájate Se puso hoguera, puso hoguera Quédate ya, quédate ya Intentemos agarrar abajo el tono Eh, son nueve, loco Nosotros somos tres, quedan todavía cinco Tres de derecha, tres de derecha Tres de derecha, loco, y quieren ser menos, entonces Tienen paredes, ahora tengo cero Tengo tres, yo Pásame, pásame una, Carlos Ya te la tiro Ya los mataron, los mataron, loco Tres veces tres, ¿no? Sí Abre un poquito Ya los vi 11, ¿verdad? Son tres allá, son tres allá, te van rusiando triple, te van rusiando Juega, 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 juega Juega, 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 juega No Le pasaron dos a Carlos, dos a Carlos No, me dieron dos No, güey Juega, puta, dale, calma Dale, co Tuyo, calma Tuyos Tuyos ¿Rack? ¿Rack? ¿raken? Y los julearon No, te vieron curarte, y mamaste ¿Eso no te la había de Jamie, o no? No No equas ruedad Vos ¿Eso? Llegaste Te metió un cargado, perro Nadie vayáhalo Espárate conmigo eh Piso Bueno ¿Quién está el otro? Rampo, pare, rampo, pare Buenísima Mamaron, mamaron, mamaron Yo estoy arriba Hay uno arriba, ¿no? Claro, tirame No, no, mi mierda Me tiraron granaje Estoy tocadísimo, estoy tocadísimo Ay, lo tiré Me tiro a la mierda Te da un tiro, ¿buena? Qué asco, perro 130, el de arriba Tienes misil, te lo coges Me estoy colando No, 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 no No son los que están bajados No creo, pero Aquí viene hijo de puta, adentro, vente, 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 creo No, ya no Aquí tengo uno que se cayó Ponte a verlo, ponte a ver Quedan los de adentro, wey Arriba o adentro, no sé dónde estoy Bueno, bueno Saltó el pendejo Hay otro derecho, otro tres Acá Por fuera igual tenemos la zona acá, wey Hay uno junto, perdiendo Traje uno Un poco para ese, un poco para ese Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Tenemos aquí uno abajo, tenemos uno abajo No, 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 no Permití cuatro copetazos a la verga Ni de pedo, me quedo aquí abajo ¿Qué fue el otro? No, se ganaron las zonas Está la derecha con karma, creo Estaba aquí, pero se eliminó Murió con zonas ¡Ah, cayó otra aquí! Ay, no maté con la derecha No, no, no Se activa, se activa No, no, no No me carga, no me carga Un poquito Tiene otro Tiene otro Baje dos Sigo avanzando No, no mataron No, no mataron No, no mataron No, no mataron Terminen y limpien Baje uno ahí enfrente ¡Aganchemos, anchemos, anchemos triples, camino! Los estoy haciendo daño, los estoy haciendo daño No te regales triples No te regales triples No te regales triples No te regales, te estás metiendo mucho, loco Acá no entrando nada Te estás metiendo demasiado, mano Te estás metiendo demasiado Se tiraron de todo, wey No, se me tiraron de todo Juegan hacia acá arriba, juegan hacia acá arriba Ya lo tumbaron a este maricón Voy a ir troceando No tengo más yellow, wey Se pongo ando para acá, bajes ¿Cuántos son? ¿3? ¿2? 2, 2, 2 Te van avanzando por derecha, no vais a jugar por otro lado Ah, sí, esa mierda Voy a jugar con el árbol 140 Baje uno 0, 0, 1, 0 Bueno, no te vas a tumbar Avanzo ya, subime y yo avanzo Estoy avanzando por derecha, voy a cober Se curaron, perro Se curaron, se curaron Están aquí, están aquí, están aquí Están en la parada de abajo En la parada más abajo, esa Lo voy a romper, lo voy a romper No me contó el tiro No, tenía el charo, hijo de puta Qué mentira ese charo Se va por derecha Se saltó ¿Le contó? El de izquierda está conmigo El de izquierda está conmigo El de izquierda está conmigo Dale, ven, 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 ven conmigo, bro Pase uno Quiero uno, quiero uno Dale, Erick, no metemos Me movió Me movió el paso sin tiro De izquierda, sirve Vamos por el de izquierda, vamos por el de izquierda Me gusta Hasta arriba Uy, muy tocado Tiro uno Bueno Tira uno 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 Dos tiros es una basura de arma, güey Ahora es la melleza Propimo Tira uno ¡Nos llegaron! ¡Nos llegaron! ¿Donde? ¡Nos llegaron! ¡Nos llegaron a nada! ¡Vamos a arruycharle, Erick! Ya están acá No, 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 ten cuidado Tira uno Tira uno Tira uno Tira uno Están retrocediendo Están retrocediendo Están retrocediendo Tengo acá Ahí tienes a uno Uy me dieron un tirado, le voy a la cabeza loco Cuero, cuero, cuero Te va llegando por tu derecha No, cuero Cuero, 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 yo te cuero Ya se vienen metiendo, se vienen metiendo Baje 1 El último está por la derecha Lo va a decir, lo va a decir Lo va a decir Mamá, buenísima, loco Mamá, podrino Triple atrás tuyo Una puerta 150 Ah, ya lo vi Lo desactivo Lo desactive Coger arriba, Milut, perro Vamos, es que la zona, güey, la zona No, ese maricón Bájalo, bájalo Carlos, confía, 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 Carlos, confía, bro No, ya está conmigo, bro Coge, coge, yo tengo paredes Hay gente arriba, hay gente arriba Puedes, 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 puedes paredes Puedes, 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 puedes No tengo vida, no tengo vida No, porque hubieras abierto No, 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 morimos ¿Kofía? No, está abierto, es esto, lo increíble No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no El puente tiene media hora ahí, perro No vale verga Tiene tres días ahí, loco